sí la noche de ayer el potencial número 6 como ya de conocimiento se convirtió en lo que es una tormenta tropical que se llama la misma se localiza unos 50 kilómetros por hora como tú puedes observar y 190 kilómetros al suroeste de santo domingo los vientos máximos sostenidos y se mueve hacia el oeste y no lo veste como tú puedes observar en la imagen siendo intenso en algunas ocasiones de acuerdo a los modelos numéricos de predicción se espera que los valores acumulados de lluvia de la tormenta tropical estén entre los 100 y 200 mil metros de agua esto puede aumentar en varios pasados del tiempo y puede estar ocasional en algunos sectores como el suroeste noroeste norte y el valle ciba y lo que es el valle del ciba consiguiente la defensa civil de la comisión nacional de emergencia hemos estado haciendo algunas acciones por instrucciones de nuestro director ejecutivo juan sala y nuestra gobernadora la semana corte tuvimos una reunión de coordinación con directores municipales y de la región en la cual para definir y consensuar lo que es el plan de acción a seguir ante el paso de esta posible de tormenta activamos los comités de pml en el día de ayer a las 2.30 de la tarde se activó el primer a la provincia duarte presidió con nuestra gobernadora donde estuvimos evaluando y estuvimos dando los pasos a seguir durante el paso activamos la sala de situaciones en la provincia duarte y de la región la cual está conectada con nuestra sede central tenemos el apartamento de todo el personal de la defensa civil y en los empleados y voluntarios para responder a cualquier situación de emergencia que pueda ocurrir estamos en coordinación y supervisión de los albergues con el ministerio de salud pública en el caso de que tengamos que abrigar personas por el tema del cobre conveniente para el día de hoy nosotros en horas de la mañana estaremos desinfectando los saberes que comprenden bar del sur las flores guaguaro contreras estaremos haciendo polifoneo en toda la zona vulnerable con tanto de que la población que está en la zona vulnerable pues esté al tanto de lo que está sucediendo y está en caso de que tengamos que bajar a que ahora tú ahora se espera que toque solo suelo dominicano a partir a partir de las cinco de la mañana lo tienen forma del tiempo ya se está sintiendo uno o dos de los tres efectos que comprenden la tormenta tropical entre ellos las rafanas de viento lluvias y tormentas eléctricas pero en el territorio dominicano estará tocando lo aproximadamente las dos de la tarde